1, 2, 3 Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo No podrás hablar hasta que, a su debido tiempo, todo esto suceda Muy bien, ahora mándale tu saludo a toda la gente de Facebook Gente de Facebook, sabes, yo soy Edgar Galvez aquí grabando con Universal... ¿Cómo? Universal Studios Universal Studios Exacto, exacto Universal Studios Dile a la gente que es lo que estamos grabando ahora mismo ¿Qué estamos grabando? Es tu preview, es tu preview Espérenlo pronto, espérenlo pronto Teatral Exacto Un beso para toda mi gente de Facebook Una obra teatral Una obra teatral Entonces invita a tu público que el 19, el lunes 19, vengan aquí a apoyarte Vengan para acá, tú sabes Mira, mira, dile Que tú vas a estar como Donatecino Ignacio Tu angelito soy ¿Verdad? 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 ¡Gracias!